La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El Señor que nos ha convocado hoy nos dice, en este domingo de cuaresma, por boca de su profeta, buscad y viviréis, nuestra respuesta de creyentes debe ser la misma que el mismo profeta pone en nuestros labios. Volvamos al Señor, Él nos dará la vida, viviremos ante Él. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta. Y allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Estamos en el quinto domingo de cuaresma. Nos encaminamos a los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía la ofrecemos por cada una de sus intenciones. Por las intenciones, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. También por las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario. Por la salud mundial y por la pronta recuperación de todos los enfermos, especialmente Monseñor Mario Moronta, Padre Joel Escalante, Padre Esteban Galvi, Padre Víctor Quintero, por todas las personas enfermas, por los sacerdotes, por las familias del mundo entero, por la salud de Carmen Alicia Chacón, Cecilia Arias por su pronta recuperación, Cecilia Arias de Reverón. Y también por todos los difuntos, especialmente el Padre Esteban, por Luis Alfonso Silva, tres meses, por Omar Augusto Mora Chacón, por Pablo Emilio Chacón, por Ángela Eva Méndez, Rosalba Chacón Méndez, Isidoro Ramírez, Marta Abel Cichacón Méndez, Norris Emilio Plaza, Gloria Heber Pérez, Elsa Roja, Anunciación Orduz, Giovanni Prada Romero. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad, te pedimos que tengas piedad, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, oremos, ven, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre, con aquel amor que impulsó a tu Hijo, a entregarse por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel, y la casa de Judá, una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano, para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva, que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley, en lo más profundo de su mente, y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo, ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño, hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas, y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí, y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti. No retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. De la carta a los hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en la palabra de Dios, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Del santo evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y Él le respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se borrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora, he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor, por Jesús! Estamos en el domingo quinto de la cuaresma y las lecturas ya nos asoman a lo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Próximo viernes, viernes de dolores, unamos nuestra oración también por los hermanos diáconos que el próximo jueves van a recibir su ministerio sacerdotal, la ordenación sacerdotal, tres hermanos que son diáconos y en ese día mucha oración porque tenemos la misa crismal, pedir por todos los sacerdotes, especialmente por los que se están recuperando de sus enfermedades. Hoy hemos escuchado en la primera lectura profeta Jeremía, la antigua alianza. Nuestro Padre Creador ayudó al pueblo de Israel a salir de la esclavitud y les entregó la tierra prometida y les entregó la ley y la Torá y ellos desobedecieron a Dios por los pecados de mundo, demonio y carne. No cumplieron con la alianza, pero hoy en la primera lectura nos dice, nos habla de la nueva alianza y la nueva alianza para nosotros ¿cuál es? Siempre que celebramos la Eucaristía que el sacerdote está en la consagración cuando toma el cali y dice el sacerdote este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza de la nueva y eterna alianza. En cada Eucaristía se realiza la nueva alianza, no que muchos han olvidado eso de la Eucaristía. La Eucaristía es para renovar nosotros la alianza con Cristo y hoy por lo menos profeta anuncia el futuro de esta nueva alianza de Dios con los hombres. Fue realizada por Jesús por medio de su muerte y resurrección actualizada en la Sagrada Eucaristía. Hoy nos habla el profeta Jeremia de lo siguiente. Dice Jeremia en esta lectura esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi alianza en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Entonces la tenemos en la mente y en el corazón la nueva alianza. Siempre que participamos en la Eucaristía participamos de esta nueva alianza. Y el mismo profeta nos exhorta a lo siguiente desde el más pequeño hasta el mayor de todos cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Siempre en este tiempo de cuaresma y en los tiempos fuertes de la liturgia nos acercamos al sacramento de la confesión. Dice que es el más chico más pequeño hasta el más grande el Señor nos perdona las culpas y olvida siempre los pecados. No hagan como hacen mucho. Padre yo me confieso yo mismo ¿no? Médico uno no se puede medicar uno mismo y en la parte digamos espiritual tenemos que también recibir consejo el sacramento de la confesión yo te voy a decir al Padre cuáles son mis fallas el Padre me tiene que orientar y hoy se nos perdona Dios olvida todo olvida las culpas y olvida siempre los pecados pero siempre que las personas se confiesen no consigo mismo sino buscando a un guía espiritual que sea sacerdote que les oriente y que les pueda perdonar los pecados esto es lo que nos anuncia hoy primera lectura segunda lectura hoy de la carta a los hebreos nos habla de una virtud que nos cuesta mucho la obediencia tenemos que obedecer a los superiores y cuáles son los superiores nuestros papá mamá formadores profesores personas que tengamos alguna responsabilidad y a ellos les tenemos que obedecer Dios obedeció al padre él sabía y tuvo miedo pero yo tengo miedo pero el miedo lo superó que se haga tu voluntad no mi voluntad por eso el profeta hoy en la carta a los hebreos nos invita directamente a meditar adelantándonos lo que es la semana santa en los misterios insondables de la pasión del señor fuente de todas las gracias para la humanidad de todos los tiempos dice la segunda lectura Cristo sufrió aprendiendo a obedecer y así perfeccionando se convirtió en causa de salvación para todo misterio de obediencia amorosa a la voluntad de Dios como reparación de la desobediencia de nuestros primeros padres y de la desobediencia de todos los hombres de la historia también de la nuestra y de lo que estamos hoy escuchando esta eucaristía entonces primero que nada obediencia nos cuesta pero hay que obedecer si nosotros ejercitamos esta virtud nos va a ir muy bien no que mi voluntad me dice que no haga esto pero yo mismo me obedezco no sino hay que recibir consejos especialmente de aquellos formadores de aquellas personas que nos puedan orientar para el bien eso es lo que nos habla hoy San Pablo perdón carta a los hebreos de esta segunda lectura el evangelio de hoy es del evangelista según San Juan nos anuncia la pasión pero aquí hay algo importante hay una pregunta que no nos podemos o repetir hoy o en estos días donde le preguntan a estos discípulos queremos quisiéramos ver a Jesús escuchen bien quisiéramos ver a Jesús los queremos ver por medio de la fe de los sacramentos de los medios que nos regala la iglesia y algunos dicen padre pero yo no veo a Jesús yo veo una 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 hostia un pan pero a Jesús lo vemos por medio de la fe y por eso hay que pedir mucho Espíritu Santo y por eso tenemos que estar en la presencia de Jesús quisiéramos ver a Jesús lo vemos en todos los acontecimientos de la vida especialmente lo que hace rato comentábamos en la Eucaristía especialmente en la consagración con eso empieza hoy el Evangelio cuántas personas quieren ver a Jesús pero se hacen sordo a su voz su corazón es duro yo quiero ver a Jesús pero a mi manera y para ver a Jesús no a mi manera sino a la manera de Dios tengo que abrirle el corazón y a eso es lo que nos invita hoy el Evangelio primero conocer a Jesús una persona que tenga conocimiento y que ame a Jesús los sufrimientos las enfermedades y las dificultades de cada día no les va a doler tanto pero aquellas personas que no tienen conocimiento de Jesús y viene una enfermedad que es lo que primero que se le viene a la mente la crítica la queja y eso es lo que nos invita hoy el Evangelio el mismo Jesús se refiere hoy en este Evangelio a su muerte redentora con la comparación del grano del trigo sembrado en tierra si muere produce muchos frutos si el grano de trigo muere producirá mucho fruto por eso tenemos que morir para vivir y lo que dice San Pablo si vivimos vivimos para el Señor si morimos morimos para el Señor tanto en la vida como en la muerte somos del Señor si el grano de trigo no muere no produce fruto y a eso nos invita hoy el Evangelio y por eso tenemos que morir al pecado tenemos que morir a las críticas tenemos que morir a las injusticias tenemos que morir a muchas cosas para vivir con Jesús el que el que quiera servirme que me siga pero donde yo esté también está mi servidor y el que me sirve será honrado por mi Padre el servicio dentro de la iglesia el servicio es muy bonito pero el mejor servicio es el que se hace calladamente a veces queremos figurar a veces queremos llamar la atención pero si una persona quiere hacer un servicio dentro de la iglesia y nadie se da cuenta ese es el mejor servicio que le puede prestar al Señor pero uno a veces ve los servidores que lo primero que hacen es que los vean como dice el Evangelio los fariseos que los vean y llaman la atención pero si uno hace las cosas calladitas solamente para servirle al Señor ese es el mejor servicio que puede prestar uno dentro de la iglesia continuamos con el Evangelio de hoy Jesús hoy nos invita invita también a los discípulos y a todos los que a todos los que lo queremos seguir a seguirle es decir a reproducir en propio la vida y el programa de ser el grano de trigo que muere a sí mismo para convertirse en una hermosa espiga a veces cantamos un canto que dice hay que morir para vivir hay que morir al pecado y a los vicios para tener una vida cristiana y auténtica entonces las renuncias son importantes a muchas cosas tenemos que renunciar cuando uno está joven hay cosas que nos cuesta y son pequeñas renuncias y si uno pone a Jesús de intermedio se van a lograr muchos frutos que nos dice hoy a nosotros estos textos de la palabra de Dios de este domingo tres cosas primero que nada que no hay cosa que tan saludable y provechosa sea para nosotros como meditar cada día lo que padeció por nosotros el hijo de Dios no hay santidad cristiana sin devoción a la pasión de Cristo es decir a partir de hoy en estos días y en los días santos es importante ir leyendo y meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo segundo fruto hablando de la pasión de Cristo la pasión del Señor fue un misterio de obediencia dolorosa y amorosa a la voluntad del Padre como reparación de los pecados del mundo los cuales son todos ellos y siempre una desobediencia a la voluntad de Dios segunda lectura de hoy hay que obedecer a Dios antes que a los hombres a veces no hacemos caso especialmente con lo religioso con lo espiritual nos cuesta muchas cosas pero el Señor poco a poco nos va educando como ir abriendo los sentidos para aferrarnos a las cosas de Dios tercero sobre la pasión del Señor que el Señor Jesucristo es salvador y es origen de nuestra esperanza y nos enseña a sufrir antes de la resurrección pasó la pasión y la muerte no hay viernes santo sin antepasar por el domingo de resurrección tenemos que aprender a sufrir y si lo tomamos con ojos cristianos la carga se hace más ligera pero si yo me quejo de esta enfermedad de este problema de esta dificultad traigamos cargas negativas y ningún problema vamos a resolver por eso es importante el origen de nuestra esperanza sabemos que nos vamos a encontrar con él que no sabemos cuándo pero tenemos que prepararnos para ese encuentro personal con el Señor y dice decía el evangelio el domingo pasado cuando yo sea levantado en la tierra atraeré a todos hacia mí con razón le dijo el Señor a Santa Margarita a la coque en una aparición que el pecado que más le ofendía era la falta de confianza de su predilecto de los cristianos más fervorosos como si nos dijera cada uno de nosotros que más podía haber hecho por ti fuera de nosotros toda desconfianza todo desánimo pues decía Santa Teresa Dios quiere personas animosas y el segundo fruto de esta enseñanza del evangelio de este domingo es que el evangelio de hoy nos enseña a sufrir hay personas que lo hacen muy bien padre yo aquí en la cama poco me levanto pero todas mis oraciones son por la santificación del clero por decir o por la conversión de mi familia hay que sufrir para morir ese es el misterio no es el misterio de hoy de este evangelio no está en el sufrir tanto sino en saber sufrir son una frase de la beata María de San José nuestra beata venezolana todo el mundo sufre uno de una manera y otro de otra unos sufren en su cuerpo y otro sufre en el espíritu se ve la diferencia personas que están enfermas de un cáncer o de cualquier enfermedad enfermedad del cuerpo pero personas que están dañinas en su alma con pecado mortal sufre en el espíritu pero poco muy poco saben sufrir con sentido con amor y con paz cuando necesitamos todos aprender a sufrir viendo el sufrimiento no como una desgracia sino como una gracia que nos concede el Señor para ayudarnos a crecer en la santidad y para colaborar con Jesús en la redención del mundo por lo menos hay familias que sufren hay comunidades nuestra patria Venezuela y el mundo entero tenemos mucho sufrimiento pero hay que cooperar con la pasión de nuestro Señor Jesucristo y San Pablo lo dice muy claramente me alegro de sufrir por ustedes porque así puedo completar lo que falta por la pasión de nuestro Señor Jesucristo y también Santa Teresa les decía a sus monjas sus religiosas cuando tenían alguna preocupación alguna enfermedad algún dolor les decía hermanitas miren al Señor clavado en la cruz y así todo el sufrimiento les parecerá pequeño y aquel enfermo de cáncer que sufría mucho pero con amor y serenidad un compadre suyo le preguntó cómo podía sufrir de ese modo a lo que el enfermo sin decir ninguna palabra solo le señaló el crucifijo que tenía delante de su cama en su habitación como diciéndole lo hago por amor a él y unido a él por la salvación del mundo y también aquellos esposos cristianos a los que les tocó sufrir mucho por distintas circunstancias y enfermedades dificultadas en la educación de sus hijos y la esposa muy cristiana ella mirando con mucho amor a su esposo le decía ánimo hay mucho que reparar en nosotros en nuestros hijos y en todo el mundo por eso no se trata de sufrir por sufrir sino de sufrir por amor pues pidámosle al Señor en esta Eucaristía a veces los sufrimientos queremos que es una que es una carga o que a veces Dios nos castiga no sino que hay que pasar por estos dolores para llegar a la gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo profesión de nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido a pobre gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzu Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a jugar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna a la oración de los fieles vamos a responder muéstranos Señor tu misericordia oremos a Dios Padre por Jesucristo su Hijo por nuestras necesidades y las del mundo entero muéstranos Señor tu misericordia por todos aquellos que también hoy desean ver a Jesús para que nuestra Iglesia y todos sus pastores hagan visible la imagen radiante de Cristo roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia por todas las personas que son perseguidas o discriminadas por su fe para que entiendan que si el grano de trigo no cae en tierra no puede dar fruto roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia por todos los enfermos y los que padecen cualquier tipo de angustia para que en su rostro sufriente podamos también descubrir la imagen de Cristo Salvador roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia por las familias que atraviesan actualmente momentos de dificultad para que la imagen del resucitado inspire soluciones y reanime su esperanza roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia por las personas que se confían a nuestras oraciones para que en cada una de sus situaciones puedan ver el rostro misericordioso de Dios roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia por las intenciones Monseñor Mario Moronta y todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube también por las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario roguemos al Señor muéstranos Señor por mis misericordia por nuestros hermanos difuntos por el Padre Steven por Luis Alfonso por Omar Augusto Pablo Emilio Ángela Eva Rosalba Chacón Isidoro Marta Norris Emilio Gloria Heber Elsa Roja Anunciación y Giovanni y por la salva más olvidada roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia por la salud mundial especialmente por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos de Monseñor Mario Moronta del Padre Joel Escalante del Padre Esteban Galvi del Padre Víctor Quintero y por las familias del mundo entero y por la salud de Carmen Alicia Chacón Cecilia Aria de Reverón roguemos al Señor muéstranos Señor un misericordia todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos entre tus manos confío mi ser entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir hay que morir hay que morir para vivir hay que morir para vivir entre tus manos entre tus manos confío confío mi ser orar orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso tú que nos ha iluminado con las enseñanzas de la fe escucha Señor nuestra oración y purificanos por medio de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavivamos nuestra vocación del pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozos tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministro de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santa 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 es el señor dios del universo En el universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Luis Alfonso, Omar Augusto, Pablo Emilio, Ángela Eva, Rosalba Isidoro, Marta Belsi, Norris Emilio, Gloria Eber, Elsa Anunciación, y Giovanni, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tu salabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, concedanos la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Toma mi corazón, transfórmalo, toma mi pobre vida, te la doy, hazme según tu imagen, alfarero, creador. Toma mi corazón, transfórmalo, toma mi pobre vida, te la doy, hazme según tu imagen, alfarero, creador, toma mi corazón, transfórmalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transfórmalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transfórmalo. Toma mi corazón, transfórmalo. Toma mi corazón, transfórmalo, toma mi corazón, transfórmalo. Toma mi pobre vida, te la doy, hazme según tu imagen, alfarero, creador, toma mi corazón, transfórmalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transfórmalo. Cristo, 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 toma mi corazón, transfórmalo. Toma mi corazón, transfórmalo en ti. El momento de la acción de gracia, también donde hacemos nuestra comunión espiritual para las personas que nos siguen por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Aunque no han podido recibir a Jesús en la hostia consagrada, sacramentalmente, hacen su comunión espiritual. Lo adoramos, lo bendecimos y le damos gracia por todos los beneficios que nos ha dado. Especialmente, el don de la vida. Pedimos también por la familia, por los enfermos y por aquellas personas que tenemos que orar. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, por la perseverancia de los seminaristas. Le damos gracia porque Jesús está con nosotros. Como decía hoy el Evangelio, queremos estar o ver a Jesús. En la Eucaristía, en la Palabra, en las obras de piedad, está ahí Jesús. Pero tenemos que abrir nuestros sentidos, los sentidos internos, para verle, escucharle y así poder adorarlo. Gracias Jesús por este quinto domingo de la cuaresma y pedimos también perdón de nuestros pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alma de Cristo, santificanos, cuerpo de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, enviráganos, agua al costado de Cristo, lávanos, pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyenos, dentro de tus llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Con seno, Dios Todopoderoso, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembro suyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos el camino a Jerusalén. También invitamos a todos los peregrinos en la parte virtual a la Santa Eucaristía, a los días estos cuares males y Semana Santa, a que nos sigan en esta peregrinación virtual desde Tierra Santa, todos los días de dos de la tarde y a las nueve de la noche. Como estamos en el año de San José, vamos a hacer la oración a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de su Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te estuvo unido. Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelva a venirnos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, oh proventísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción, asistignos propicios del cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defienda a la Iglesia Santa de Dios de las asesanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos las eternas bienaventuranzas, así sea. San José, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Gracias a Dios. María mírame, María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María mírame, María mírame, si tú me miras. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Santa Eucaristía, la señora de la Santa Eucaristía, Gracias.